Símbolo infinito, todos sus significados. La palabra infinito se deriva de infinitas, que significa sin límites en latín. Por eso, muchas personas lo utilizan para representar algo sin límites. Sin embargo, también tiene otros significados. Significado de regalar un infinito. Si quieres conocer el significado de regalar un infinito, entonces has llegado al sitio correcto, porque a continuación te lo explicaremos. El infinito indica que no hay principio ni fin, al mismo tiempo que representa lo eterno. Regalar un infinito a alguien significa que desea su amor y confianza eterna. Por esto, muchos enamorados optan por este símbolo para regalar en pulseras o collares y así representar su amor y compromiso. Al estar tan ligado con el amor y la amistad, se ha implementado de manera gradual su representación en joyas para regalar a un ser querido. Significado del infinito en pulsera. Es de conocimiento de todos que el infinito simboliza lo inconmensurable y lo ilimitado, pero son pocos los que saben realmente qué poder tiene. Ha sido muy usado durante siglos como signo de protección, armonía y equilibrio. También representa lo sagrado, lo divino, la eternidad y la evolución. Muchas personas se sienten atraídos por este símbolo porque antiguamente simbolizaba la perfección y lo utilizan en pulseras, dijes y collares. El infinito también representa la sagrada unión del plano físico con el espiritual. De igual manera une la muerte con el nacimiento, pero también se asocia a cualquier tipo de evolución espiritual, pues abre un portal entre los dos mundos, así como el equilibrio dinámico y perfecto de cuerpos y mentes. Antes de continuar, no olvides darle like al video si te está gustando y suscribirte al canal para no perderte ninguna novedad. Significado del símbolo infinito en Reiki El símbolo infinito representa el amor eterno y sin límites. También puede ser extremadamente efectivo cuando se usa para mejorar la armonía en las relaciones problemáticas, ya sea que el conflicto se encuentre en ti o sea con otras personas con las que tienes un vínculo afectivo importante. Contar con un símbolo infinito te enseña a reconciliarte y te ayuda a encontrar una nueva perspectiva sobre problemas aparentemente sin solución. Por eso es tan utilizado en Reiki, en meditación y también en yoga. En Reiki también se utiliza para representar el vínculo entre el espacio y el tiempo que une los diversos puntos de existencia en una evolución continua sin fin. Significado del infinito en tatuajes Los diseños de tatuajes de infinito son muy comunes para simbolizar que su amor es infinito y que no tiene fin. Se lo realizan en la misma parte de sus cuerpos para agregar aún más valor a este símbolo. Además de ser muy usado entre parejas, el símbolo del infinito es muy usado en personas espirituales, pues significa que todos somos eternos sea en la tierra o en el más allá. El diseño del tatuaje del infinito posee mucho significado sin importar de qué parte del mundo o cultura provenga, pues es un símbolo que intriga, pero es eso lo que lo hace tan fascinante. Este diseño de tatuaje es ideal para cualquier persona que quiera encarnar las ideas y filosofías sin limitaciones y sin posibilidades infinitas. Beneficios del símbolo infinito Cuando sientas la necesidad de obtener algo, por ejemplo mayor riqueza y serenidad en tu vida, puedes dibujar un símbolo de infinito y escribir esas dos palabras o lo que desees en cada uno de los bucles del infinito. Realizar esto traerá el equilibrio necesario para lograr lo que pides, nivelando las fuerzas negativas. También puedes comprar un dije o amuleto con el símbolo de infinito para llevarlo contigo siempre, o incluso una pulsera o algún collar. En conclusión, el símbolo infinito te ayuda a lograr un gran desarrollo personal, logrando que crezcas espiritualmente, te abre un nuevo nivel de conciencia, ayudándote a recuperar nuestra tu relación con el mundo. La variedad de formas en que puedes usar este poderoso símbolo es impresionante. Puedes pintar o dibujar el símbolo, o incluso solo imaginarte en tu mente, y entonces sentirás su verdadero poder. Esperamos que te haya gustado este video. No olvides darle like y suscribirte para no perderte de nada. Hasta la próxima.